¡Vale! 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 Si claro, va a romper todo y sube Yo pienso que me va a partir para la derecha Es que tienes un escalón que deja que no te dejes guardar. Vete pa'l otro lado. Vete haciendo. Vete haciendo. Vete haciendo la dirección. Venga aquí. Venga aquí. Venga aquí. Venga aquí. Venga aquí. A ver. Ahí vas a hacer un escalón igual. Aquí. No hombre que no. No. Dale, dale. No hombre que no. Es que para allá nos sale todo. Vale vale vale. Si, si. Ahora gira toda. Si le deja gira de dirección. A ver. Nada. Tenéis que tirar con unas lingas de aquí adelante. Claro que si. Por aquí no nos traemos. Por aquí. Por aquí. Alante tiene el gancho. Jorge te engancha Miguel. Jorge te engancha Miguel. Jorge te engancha. No chao. No, acá en tu foto para allá. ¿Dónde está? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Venga! ¡El Linga! ¿El Linga cómo? ¿Para dónde? ¡Para adelante! ¡Mira un momento! Si tiramos un momento por la casa ¡Vale! Está detrás de él ¡Tranquilo! 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 Opiniones de todos los gustos ¡Claro que sí! ¡Tranquilo! 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 ¡Gracias!